Vamos a recibir, vamos a recibir a la señora, a la doctora Luisa González Bogar, cirujana dermatóloga, director adjunta, médico y jefe de unidades, de las unidades quirúrgicas de la clínica e instituto dermatológico y cirugía de la piel, doctor Huberto Bogar. Bienvenida doctora González, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación, buenas tardes. Doctora, en estos tiempos de encierro, de enclaustramiento, depresión, depresión, ¿cómo se expresa eso en la piel? ¿Puede tener expresiones malsanas, salpullido? ¿Es salpullido o sarpullido con R? ¿Cómo es doctor? Miliaria, ese es el nombre que realmente es el nombre científico, es el nombre médico. Pero déjame decir una cosa, un tema, a modo de introducción. Yo noté una incertidumbre cuando hablamos de buenas noticias o malas noticias. Hablar de cáncer de piel es una buena noticia. ¿Por qué? Porque es un tema, el tema de salud ahora mismo es prevenir las enfermedades. Y específicamente en el Instituto Dermatológico fuimos pioneros en educar a la población. En los años 60, cuando no se hablaba de cáncer de piel, no se hablaba de lepra, no se hablaba de leishmaniasis, fuimos pioneros poniendo espos publicitarios a nivel de la televisión, donde se hacía énfasis para educar a la población. Y la educación es realmente difundir, difundir los temas, hablar sobre el tema, ponerlo sobre el tapete. ¿Para qué? Para que la población acuda temprana, tempranamente a la consulta médica y el mismo pueda ser atendido precozmente. Mientras más temprano atendamos a un paciente y tengamos la resolución de un problema, mejor va a ser para el paciente, más beneficioso. Ahora mismo, con esta pandemia, con este encerramiento, yo les diría que las enfermedades de la piel no es que hayan tenido un boom, no hayan tenido una progresión diferente. Pudiéramos decir que hay ciertas dermatosis que, con el uso de la mascarilla, que tenemos que usar todos como medida de bioseguridad, con el uso de la mascarilla, sí han sido, han estado presentes, han estado en incremento. Pero en realidad, la mayoría de las dermatosis siguen siendo las mismas y se presentan con la misma incidencia, con las mismas estadísticas. Doctora, buenas tardes. El Inés por aquí. Buenas tardes, El Inés. Buenas tardes, El Inés. Hay varios indicadores, hay varios aspectos que debemos tener presente. Por ejemplo, los carcinomas que se presentan en la piel con mayor frecuencia en nuestro país y en la raza mestiza son los carcinomas vasocelulares y los espinocelulares. ¿Qué pasa con estos dos tipos de carcinomas? La presentación clínica no le llama mucho la atención al paciente, sobre todo los carcinomas vasocelulares. Puede ser como un acné, parece una papulita de un acné, o una placa rojita, escamosa, que persiste. Entonces, por eso es tan importante llamar a la población para que tengamos una educación, una educación sanitaria. Los sistemas de salud actualmente en eso es que están dirigidos en prevenir, en prevenir los aspectos de la salud antes de que estos ocurran. Y en la piel específicamente, la piel es un marcador, la piel es un marcador, nos dice todo lo que está pasando en el sistema, en el ser humano. Podemos tener telangiectasias que son como pequeñas varículas, como venitas, eso es un marcador cutáneo de muchas enfermedades, específicamente los carcinomas epidermoides, o enfermedades hepáticas, o enfermedades pancreáticas. También tenemos lesiones que parecen una úlcera que nunca cicatriza, pequeñas ulceraciones. Y eso debe llamar la atención, que son los marcadores precoces de un carcinoma de piel. Doctora, buenas tardes. Jenny Aquino, quiero preguntarle lo siguiente. Vivimos en un sol caribe tropical y que suele ser muy agresivo. Nosotros nos perfumamos, nos maquillamos. Sin embargo, no siempre le ponemos la atención a lo que significa un protector solar. ¿Qué tan importante para nosotros, los dominicanos, que vivimos en este sol abrasante y preventivo, puede ser el protector solar? Gracias, Jenny. Fíjate, el protector solar no solamente debe ser utilizado a nivel del mar. Los pacientes que viven en las montañas están más expuestos que nosotros que vivimos a nivel del mar. O sea, la incidencia de los rayos solares es mayor. Y el paciente se descuida porque piensa que cuando está en un clima frío, la incidencia y la protección es mayor. Y no es así. La incidencia es perpendicular y es mayor. Por eso los que hacen deportes de nieve, fíjate que tienen que tener una gran protección con los pasamontañas o que tienen que tener pantallas solares, más que los protectores o los filtros solares. Nosotros a nivel del mar, por ejemplo, los que estamos a nivel de la ciudad, los bloqueadores de CityBlock se llaman, pueden ser de 8 a 15 o 20 factor de protección solar. Y debemos de utilizarlo no solamente por la radiación ultravioleta, sino porque tenemos un aspecto muy interesante que se presenta cada día con mayor incidencia, que es la contaminación ambiental. ¿Sabías, Jenny, que la contaminación ambiental es un factor tan incidente, tan preponderante, la presentación de los cánceres de piel como la radiación ultravioleta, la exposición al sol? Sí, sí lo es. Ahora mismo la contaminación ambiental, no solamente por la deflexión de la capa de ozono, que no se fijan los rayos UVA y los UVB, sino que también tenemos una gran carga eléctrica a nivel ambiental. Esa carga eléctrica, esos electrones, inciden sobre el DNA celular de las personas y aumenta la propensión, no solamente a cáncer de piel, a los diferentes carcinomas que se presentan en el ser humano. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, Pou. Placer. Daniel Pou de este lado. Mire, muchos de los hombres que padecemos de alopecia, ¿verdad?, solemos presentar a veces una suerte de escamosis en la piel del cuero cabelludo, que en algunos momentos se convierte en algo pertinaz, insistente, y que incluso en momentos determinados, pues puede resultar hasta dolorosa. ¿Será esto un indicio o una proclividad o una alarma de cáncer de piel? Es uno de los primeros síntomas de cáncer de piel. Se llama keratosis actínica y sí son causadas por la exposición solar. ¿Usted sabe por qué? Porque los que no tienen pelo, realmente venimos con pelo en el cuero cabelludo. Al perder el pelo, perdimos la protección del cuero cabelludo. Y ese es el área donde mayor incidencia tienen los rayos solares. Cuero cabelludo, donde quiera que haya la relevancia. Cuero cabelludo, pabellones auriculares y punta nasal. Son las áreas de mayor presentación. Y la otra es la comisura bucal. Y son los carcinomas que tienen mayor riesgo, vamos a decir, sobre todo el carcinoma epidermoide. El carcinoma epidermoide es, frecuentemente se presenta en el hombre y es asimismo, cuero cabelludo, nariz o comisura bucal. Cuando tenemos ese tipo de presentación, que son unas keratosis o unas descamaciones, parecen pequeñas plaquitas con una descamación y un fondo rojo. Esas lesiones, cuando las tomamos precozmente o tenemos el paciente que viene precozmente o a tiempo a la consulta, pueden ser tratados de una forma, vamos a decir, poco agresiva. Y tenemos una curación de un 98%. Pueden ser tratadas por una crema que se llama 5-floracilo, que es un keratolítico, y incide realmente en la replicación celular. Y también por otras alternativas terapéuticas, como puede ser la criocirugía, el nitrógeno líquido, congelando esas lesiones precursoras de carcinoma o por electrocirugía. La otra alternativa que utilizamos con cierta frecuencia es el láser de CO2. El láser de CO2 lo que produce es una vaporización. Es el target del agua que está en las células, produce una vaporización y se desprende las células cancerosas. Por eso es que hay tanto énfasis en que los pacientes que tienen calvicie, que tienen alopasía androgenética, utilicen un sombrero o una gorra protectora o que sencillamente se pongan filtros solares a nivel del cuero cabelludo. Fíjense que hay un gran espectro de filtros solares que son en lociones o en geles, y son específicamente para los hombres, para el cuero cabelludo. Doctora, doctora, vuelvo atrás. En estos tiempos, en estos tiempos, la gente, la atención, el estrés, el encierro, la alimentación, ¿cuáles son las expresiones, las enfermedades de la piel más comunes que usted ha manejado durante la pandemia, durante el COVID-19? Fíjese, señor, fíjese, Marioti, lo que pasa es que hay un renglón muy importante que se llama psicodermatosis. Hay una gran cantidad de patologías a nivel de la piel en las cuales lo que es la actitud mental tiene una gran incidencia, es importantísimo. Entre ellas tenemos psoriasis, dermatitis atópica, rosácea, los tipos de alopecia, la caída del pelo, hay brotes de acné que son exacerbados. No específicamente la alimentación, sino el ambiente en el cual emocionarse en cuenta ese paciente. Ahora mismo hemos visto una gran incidencia de pacientes con, vamos a decir, con una gran propensión o una exacerbación de su dermatosis, como son la psoriasis, como es la rosácea. Y en todas ellas el aspecto psicológico es primordial. Inclusive nosotros hemos abierto una línea de evaluación o de consulta psicológica a nivel del Instituto Dermatológico, doctor Huberto Bogal, con consultas gratuitas para darle soporte a muchos de nuestros pacientes que han visto sus patologías exacerbadas. La otra situación que yo les explicaba, atrás atrás, como decíamos, que se han visto incrementada ha sido por el uso de utilización de las mascarillas, que tenemos que usarla porque estamos en una condición global de una pandemia. Esas mascarillas mantienen lo que se llama un microclima, vamos a decir, un microambiente a nivel centrofacial. Y esto promueve proceso infeccioso, aumenta la temperatura de la... Hemos perdido a la doctora. Hemos perdido a la doctora Luisa González. Se nos fue la doctora Luisa González, pero tenemos ahí esperando turno al bate a José Sánchez, Mr. Pichón, que es un influencer de la República Dominicana. Yo le iba a decir a la doctora Luisa González que en el caso del doctor Pou no es la alopecia, como dijo alopecia. ¿Es alopecia o alopecia, señor Pou? ¿Alopecia o alopecia o ser lo que lo puso calvo? Fue la alevosía, señor Pou. La alevosía. El sufrir por las mujeres. El ánimo de creerse un dios para alivar ambrosía. Para alivar ambrosía, señor Pou. Dígame, señora Méndez. ¿Qué llevar al señor Daniel? Tranquilo. Usted sabe que él vino en buen ánimo. Entonces, por favor, llévelo tranquilo. Bueno, agradecerle a la doctora Luisa por estar con nosotros, que no pudimos despedirla. Tremenda. Una dermatóloga destirpe. Destirpe. Cuando se habla aquí de don Huberto Bogar, cuando se habla de ese instituto, es como si hablasen de la piel de la humanidad. Gracias.